Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que Me deje llevar por la marea Le está buscando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítale otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El capitán Yandel Nueva generación Sonny Music Tiny Tienes Tienes ¡Gracias por ver! 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 Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Ella no está buscando un novio Quiere salir a colegas Quiere salir a colegas Quiere salir a colegas Quiere salir a colegas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!